hola amigos y amigas youtuberos y youtuberas es un gusto poderlo saludar en este vídeo quiero empezar dándole las gracias a todas las personas que me apoyan de todo corazón a las personas que les encantan mis vídeos bueno quiero darle la bienvenida a este su nuevo canal wilson patepluma blogs aquí estarán este conociéndonos un poco más verdad cómo nos preparamos nosotros antes de grabar un vídeo qué hacemos dónde vamos este qué tanto cuesta hacer un vídeo etcétera verdad este van a poder conocer a todas las modelos por este canal nos van a conocer un poco más a todo el personal a todo el staff de wilson patepluma muchos han de preguntar por qué hiciste otro canal bueno este la razón fue porque muchas personas recibo muchos mensajes de seguidores que me apoyan verdad diciéndome el wilson porque no subes vídeo blogs también en este queremos conocerte más queremos ver vídeo blogs nos gustaría etcétera verdad entonces dije yo tienen razón entonces la verdad yo no quise no quiero este mixtear vídeos 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 blogs con vídeos ya editados ya más profesionales verdad ya preparados con vídeo blogs porque dije yo bueno vaya algunas personas no les gusta entonces este no quiero volver mi canal aburrido pero a muchas personas y les gusta muchas personas si entonces dije yo bueno lo que puedo hacer es esto abro otro canal y allí subo vídeo blogs y todo tipo de vídeos y este lo dejo solamente para vídeo más profesionales entonces así fue como me surgió la idea y espero que les guste este canal espero que se suscriban a este canal que me le den like a los vídeos que me los comenten y por favor lo más importante es compartirlo verdad después de que usted se suscriba es importante que usted comparta los vídeos para que otras personas puedan este ver los vídeos conocernos y así que espero que les guste este canal y se puedan quedar aquí verdad así pues para tener dos canales y ponerles de mucho humor mucho entretenimiento y mucho de todo verdad a los vídeos así que siempre se van a mantener este conmigo felices verdad aunque sea con la barriga vacía por dentro pero felices verdad con la barriga llena verdad pero diario bueno entonces este esa ha sido la razón bien te vengo a darle la bienvenida este canal y a invitarlos a suscribirse a mi canal para que así este no se pierdan ningún vídeo ya que este los vídeos blogs también son muy divertidos el antes el después de cámaras entonces espero que si les guste y se puedan quedar conmigo en este su canal por favor compartan el vídeo para que otras personas puedan este conocer este nuevo así que vamos por más y les voy a presentar a ustedes a continuación a don florencio papi está listo lo quieren conocer aquí ni siquiera hoy pues le apuesto como han estado aquí estoy con mi jotito y también estamos dándole la bienvenida aquí a su nuevo canal verdad que se llama wilson pate pluma blog verdad aquí vamos a estar subiendo vídeos también de mi hijito de mi jotito y de ayo verdad aquí vamos a hacerle vídeos a ustedes para que puedan pasar divertidos verdad y se puedan reír mucho verdad y gozar verdad para que se olviden de la deuda verdad de las jaranas que ustedes tienen y así nunca le paguen a la persona son bromas no pues bienvenidos a todos yo no personal verdad me voy a presentar y me llamo don florencio flores del campo quiero darle las gracias a ustedes verdad porque siempre están apoyando mucho mi jotito y él me pasa contando a mí que dicen que ustedes le dan muchos likes dice y muchos comentarios y que comparten mucho los vídeos dicen y es bueno verdad para que sigamos haciendo vídeos para ustedes y pues este y lo importante y lo más importante suscríbanse al canal verdad activen esa campanita le dicen ese chuche y ya están listos esperando los vídeos de nosotros cada vez que subamos un vídeo usted va a poder verlo así que muchas gracias por el apoyo el apoyo de ustedes me ha inspirado a mí verdad que ya me duele la espalda pero hay hice un mal movimiento anoche con maría tres pelos pero bueno esa historia no se la voy a contar verdad así que bienvenido este canal es nuevo verdad para que ustedes lo puedan disfrutar verdad compartan los vídeos por favor va así que este muchas gracias y aquí estamos escuchando musiquita y recordando viejos tiempos de cuando yo andaba allá en en ustedes ya saben en qué va si allá en la milpa pues chapeando y todo pues como que hay canciones que vas a recordar a uno el pasado va así que este aquí estamos ahorita me voy a echar un capirulado porque la verdad es que ya me lo pide la garganta va y y pues este ya va yo yo no espero que llegue el fin de semana para ponerme bien a pichinga yo cualquier día me pongo bien borracho porque pues me ha gustado siempre chupar uy qué feo se escuchó chupar decimos en honduras nosotros tomar pues tomar esto si le llega al hígado a uno papá está rico delicioso va así que los voy a dejar porque tengo que ir y ir a hacer un mandadito así que muchas gracias por el apoyo a todos verdad y sigan y sigan apoyando a mijotito les vamos a traer muchos vídeos buenos verdad así que pórtense bien que nada cuesta verdad y siempre hagan el bien sin mirar a quien verdad usted ayuda al que más necesita porque hoy es el mañana podemos ser nosotros eso es importante nunca perder uno la humildad y siempre ser buena persona verdad así que yo sé que ustedes son buenas personas y yo sé que todos ustedes son bien fuertes fuertes pero de humor verdad y hay otros que son fuertes pero para trabajar y toda la cosa va un saludo para todos ustedes y cuídenselo yo cuídenselo yo adiós adiós si adiós se le dejan las cosas hombre va y adiós muchas gracias papi muchas gracias por sus palabras la verdad este como lo dijo mi papá este este vamos a traerles mucho más vídeos de humor verdad así que muchas gracias estamos agradecidos todos nosotros con ustedes ahora le voy a presentar a mi hermano casimiro casimiro flores del campo verdad así que con ustedes los dejo con casimiro vaya hermanito diles algo ahí ah ok esta bueno hola mi gente del youtube como están ustedes pues yo aquí mire ahorita pues no no nos fuimos a trabajar porque este fíjese que está lloviendo bastante y pues el patrón nos dijo que no eso no lo cuentes hombre o no eso no lo digo ah ok bueno pues este bienvenidos aquí al nuevo canal verdad de se llama a wilson pate pluma blog suscríbase al canal y si active la campanita verdad y comparta los vídeos y muchas gracias por todo el apoyo y pues yo como ustedes ya saben yo soy nuevo aquí en eeuu hace poco llegué y es bien difícil la vida aquí en este país la verdad uno al principio sufre mucho sufre mucho verdad porque pues imagínense dejar la mujer uno allá en y si este yo dejé la mujer en honduras verdad y lo bueno que dejé a un amigo mío que me la esté cuidando pues entonces el jodido siempre va a ir a quedarse a la casa pues este y yo le digo que se quede adentro de la casa porque peligroso verdad y le dije yo quedate en el cuarto le dije yo porque si te quedas en la sala o te quedas en el otro cuartito porque tiene un cuarto extra la casa peligroso le digo yo y entre y entre un jodido por la ventana y ni cuenta te vas a darle y hoy bien inteligente siempre pienso en todo pues entonces él me dice él dice que se queda en el mismo cuarto donde mi mujer se queda verdad porque siempre uno nunca debe estar confiando en nadie verdad entonces vaya y mi mujer se quiera meter con otro entonces no por eso está mi amigo ahí que me la está cuidando verdad como eso tampoco no lo digo eso no lo cuentes hombre y que les digo entonces pues otra cosa contarles y bueno este lo que les puedo decir que aquí en eeuu es bien difícil porque a veces fíjese que uno va a trabajar con la gente y ni le paga es así imagínese se le van a uno verdad y la otra el inglés el inglés eso no me entra a mí nada ajá no cuando escucho los gringos ahí what is what is make it tricky max trucks make it tricky what is good is make it max no le entiendo nada lo que dice es bien difícil la vida cuando uno es nuevo en eeuu pero primero dios verdad que todo salga bien aquí en este estado en este país y yo pueda este aprender un poquito el inglés verdad pero es difícil la verdad y dormir en el suelo viera no hombre ese es duro miren y aquí en estos mueblecitos uno no cabe parece estar mal envuelto uno ahí no puede ni dormir y entonces este por eso mejor en el suelo lo bueno que aquí en eeuu les ponen esas tapadas hombre que que no se como carpetas parece que le llaman a eso eso es lo bueno que no le duele mucho el lomo a uno imagina si fuera de tierra como allá en el pueblo mío entonces este la verdad es que que no sé ni que más decirles pues porque este mi hermanito me dice que no les cuente todo va pero como yo y yo yo no hay yo tengo yo le tengo pena a la cámara y aparte también que me gusta contar todo pero bueno este estamos muy agradecidos con todo el apoyo que recibimos de ustedes verdad muchas gracias la verdad es que es bonito saber que los videos de uno si pegan verdad si pegan ganas de reír si cierto así que si usted es nuevo en este canal suscríbase verdad active la campanita verdad y este así que muchas gracias ya los tengo que dejar porque tengo muchas cosas que hacer tengo que ir a lavar la ropa la lavandería imaginen me toca que ir a pie por toda esta calle vieja así que adiós cuídenselo yo gracias hermano gracias por las palabras que dijiste bueno ustedes escucharon a mi hermanito Casimiro verdad ese hombre ese hombre no se quiere despabilar yo le digo que se despabile pues que ponga el tiro me entienden pero no hombre este no quiere ni aprender inglés yo digo que es muy importante decir how are you thank you very much I see you tomorrow maybe tal vez aro no sé cosas entonces es muy importante pero no dice que a él no le entra no le entra entonces pues si no le entra no le entra así que mi gente me despido de ustedes muchas gracias por haber visto este video espero que les haya gustado y les haya hecho reír yo verdad y si no pues mi hermano y si no pues mi papá verdad así que nos vemos mi gente gracias por el apoyo y cuídenselo yo